Desde que murió mi madre Voy llorando de dolor Ya no tengo aquel amor Que quedó en un descuadre No tengo perro que ladre Mi alma se siente solita Casi nadie me visita Por eso vivo pensando Vivo casi agonizando Desde que murió mamita Ya no tengo siempre al aire Cuando hago una travesura Mi vida la siento oscura Esto ya no tiene encaje Se está perdiendo mi linaje Me hace falta mi viejita Aquella linda trieñita Era toda mi alegría Por eso lloro noche y día Desde que se fue mamita No tengo la bendición Que mi viejita me daba Cosa que tanto anegaba Dentro de mi corazón Era como devoción Era como devoción Verla siempre bien bonita En el sillón sentadita Ya no la puedo olvidar Ya no la puedo olvidar Desde que se fue a llorar Desde que perdí a mamita Aquella madre preciosa Aquella madre preciosa Siempre la llevo conmigo Noche y día en mi abrigo Esa viejita tan hermosa Siempre fue mi amorosa Mi vida quedó chiquitita Cuando perdí mi madrecita Por eso llora el alma mía Siento mi alma vacía Desde que se fue mamita